Buenas mi amigo ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose al raspado? 40 40 años ¿Y usted de edad? ¿Qué edad tiene? 68 ¿Y los que le faltan? ¿Está pesadita o no? ¿Ya se acostumbró? No, es que no está pesadita Tengo años en eso y no siento nada ¿Cuántos años? ¿Quién le enseñó a usted al raspado? Mira, yo llegué aquí a trabajar con un señor que no me gustaron los moldes hace 40 años ¿Y dijo mejor yo mismo? Sí ¿Mejor yo mismo me hago cargo? Sí, mejor yo Qué bueno Y aquí me he quedado Pues no, ya me fue para usted, ¿verdad? Sí ¿Y desde dónde viene? De aquí de la 13 Allá por Matamoros y 13 Y estamos aquí en el Olímpico Sí ¿Y dónde se pone? ¿Ven de ahí en la Miguel Sáenz o? Sí ¿En el consulado? Aquí me pongo aquí en las relaciones exteriores Y lo paso al colegio Perfecto Ya está, mi amigo Pues ya no le quito más su tiempo porque no se le vaya No se le vaya a derretir el hielo, ¿verdad? Eso no ¿Es de aquí de Matamoros? No, yo soy de Nuevo León Ah, de Nuevo León De la ciudad de las montañas Sí, soy de la región de Montano Mire, pues qué a todo dar Pues bienvenido a Matamoros Desde hace cuántos años Ya es matamorense, ¿no? Sí, pues tengo 40 años aquí No, pues ya Pero voy para mi tierra Nomás se acaba esto y me hago Y se regresa ¿En invierno? Sí, voy y vengo Ah, qué bueno Sí Ya está, mi amigo Pues no le quito más su tiempo Adelante, gracias 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 Gracias